Y diputado de Arauca propone noción de censura contra la directora del IDEAR por no haber cumplido con el operador para esta entidad. Será llamada a control político a finales de este mes. Por el incumplimiento de un operador para el Instituto de Desarrollo de Arauca y IDEAR, algunos diputados de Arauca buscarán crear la moción de censura contra la gerente del IDEAR, Vanessa Sánchez. El mes de mayo, pues pasó el mes de mayo donde nosotros estábamos en estas y no podíamos llamar a un control político nuevamente a la doctora Vanessa y IDEAR. Pasó el mes de mayo y el IDEAR todavía no nos ha dado respuestas sobre el operador. Paso a seguir, paso a seguir es decirle a Arauca que desde la Asamblea Departamental estamos en un trabajo mancomunadamente para retomar nuevamente lo que era el IDEAR anteriormente. Vamos en esos días, la semana que entra, vamos a hacer un nuevo cuestionario a la doctora del IDEAR para que de ahí lo que nos responda, vamos a tomar las decisiones si concluimos en hacerle una moción de censura o concluimos retomar nuevamente el IDEAR como estaba anteriormente. Para el diputado del departamento de Arauca, Marco Somoza, si el IDEAR no ha solucionado en el mes de junio, se buscará derogar la ordenanza. Lo que hemos buscado es que si no, la directora IDEAR no nos da solución de la problemática que viene presentando el IDEAR sobre el operador, buscamos nuevamente es derogar la ordenanza y que al IDEAR como anteriormente era de los araucanos, de los comerciantes, de los ganaderos, de los empresarios, de todos los araucanos, es retomar la material, porque no es justo que día tras día estemos gastando la plata simplemente en uno personal y la entidad vaya en un detrimento patrimonial. Y es un llamado muy respetuoso aquí a los entes de control. He hablado con la doctora, la Contralora Lourdes, para que haga, sea persona en este caso, porque no es posible que estemos gastando 3.800 millones de pesos en funcionamiento y estemos recibiendo de intereses, pues hay 400 millones de pesos. Eso es un detrimento patrimonial que no se puede prestar y si hacemos la sumatoria, en dos años estamos hablando casi de 6.000, 7.000 millones de pesos en pérdidas que llevaría a la IDEAR. Entonces yo pienso que es un cuestionario muy responsable, muy detallado. Con la voluntad yo lo voy a pasar más o menos a fines de este mes, para que ojalá a principios del otro mes tomemos decisiones sobre respecto a la IDEAR o decisiones sobre la gerente de IDEAR. Los araucanos no entienden por qué ha pasado más de un año de la reestructuración de la IDEAR y aún sigue sin operador para los créditos. Yo les dije una vez, es muy difícil que si uno le da facultades a un secretario y ve que no da resultados, lo más sencillo y lo más sensato es retomar nuevamente a lo anterior. Ya en el año y medio no han sido capaces, la doctora, buscar un operador y casi estoy seguro que no lo va a conseguir, entonces que también tenga el sentido de pertenencia a los araucanos y por favor retomemos nuevamente y derroguemos esa ordenanza que la vez pasada le dimos facultades, le dimos porque yo también voté positivo para esa ordenanza pero con la expectativa que iba a mejorar la IDEAR. Pero lo que dimos fue que hicimos un fracaso a la IDEAR y como siempre he dicho es de seres humanos aceptar los errores pero también de seres humanos retomar la nueva ordenanza. Somoza aseguró que si no hay operador en junio propone la moción de censura para la directora del IDEAR. Claro, yo sin embargo si vemos que la doctora IDEAR no ha cumplido con lo que se debe el instituto, prestar la misión del instituto IDEAR pues lo más lógico es que los funcionarios que no cumplan y hagan un detrimento patrimonial es proponer la moción de censura que pase o no pase en la asamblea departamental son los incorporados que deben tomar la decisión pero yo como diputado del departamento de Arauca si la voy a promover llegado al caso que no cumpla con los requisitos la doctora Vanessa. El debate de control político será propuesto para finales del mes de junio del presente año por el diputado Marco Somoza.